Por ti, sin ti, por ti vida o castigo Hoy se ha quedado mi alma helada y fría, muy fría Alma enamorada Hoy la has roto, la has pisado, has matado mi alegría Solo tengo ganas de morir Si algún día comprendieras que aunque vivas treinta veces No habrá nadie que te quiera amar Por ti, sin ti, por ti vida o castigo Hoy se ha quedado mi alma helada y fría, muy fría ¿Qué nos ha pasado? Aun si es cierto y no me quieres Y si esto es el final Yo no puedo renunciar a ti Preguntarme como ahora ¿Qué ha pasado entre nosotros cuando solo quiero ser feliz? Sin embargo, por las noches Aun te beso al acostarme Y es que cada vez te quiero dar Soy que me gustó para ti